Hola, muy buenas tardes. Estamos con todas las pilas puestas para variar en esta tarde maravillosa. Vamos a hablar de un tema súper importante que estoy segura que te va a ayudar, sobre todo cuando esos hogares que hacen muchas actividades, no sé, pero al menos el mío, entran, salen, sí, esto, el otro. Entonces, ¿cuál es una herramienta que nos puede ayudar para que todo fluya y sea más efectivo? ¿Sabes cuál? El orden, cumplir con las cosas. Hay que enseñarle a veces a nuestros hijos o nosotros mismos a ser ordenados, tener una agenda, una pizarrita. El día de ayer compré esas láminas que son como pizarra y la puse en la cocina de mi casa. Se escribe con tiza. Entonces tú ahí puedes poner algún encargo o algo del día. Hoy en la noche tenemos lonchecito porque va a venir la tía Liliana a visitarnos. O no sé, o de repente frases. Yo puse uno también en el segundo piso y estoy poniendo frases que motiven a mi familia a que sepan cuánto los amamos, cuánto los valoro, cuán importantes son para mí. Entonces es importante que tengamos orden en nuestra casa. La hora de hacer las tareas, la hora de bañarse, la hora de cenar todos juntos, hasta la hora de la tecnología. La tecnología no puede ser ilimitada. La tecnología tiene su horario y su cuidado según la edad de nuestros hijos. Es importante que todo esté ordenado y con límites. Si nosotros nos esforzamos para que ellos desde chicos tengan esa disciplina, de grandes ya no les va a costar. Va a salir naturalmente. Luego de la pausa seguimos hablando sobre este tema. Hoy es el día en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote. Sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Y bueno, y si tienes que cambiar el horario de algo, está bien. Las cosas se pueden cambiar, pero se avisan con anticipación. No, papá, pero tú no me dijiste. Ah, bueno, pues no te pude decir, estoy ocupado. No, yo tengo que respetar a mis hijos. Por lo tanto, respetar sus horarios. Y tengo que avisarle con anticipación. A veces tenemos solamente ese respeto anticipado por el jefe. Y no por mis hijos. Y mis hijos también merecen ese respeto. Si yo los respeto, ellos luego van a hacerse respetar. Activamos valores aquí con Ana Sayanes.